Buenos días, aquí esperando el ciclón, esperamos que no pase por aquí por Miami, pero de todas maneras nos va a dar un poquito aquí, que les cuento. Bueno, yo no les había mostrado el otro día la flor de pascua, que es la de Christmas, la que compramos para Christmas. A mí me duran bastante, lo que pasa que después las regalo, se ponen un poco feas después, le estoy quitando las hojitas malitas para hacerle el trasplante para esta macetica verde, porque la voy a poner en el portal. A mí me gusta poner las flores de Christmas en el portal. Entonces eran dos y les regalé una a una vecina mía, que es muy buena conmigo, que yo la estimo mucho, y le compré una a ella y otra para mí. Esta la compré bien pequeña, porque ya de aquí a diciembre a mí me crece bastante, y me gustan así más o menos chiquiticas, ¿ven? Entonces miren la que linda, y vamos a trasplantarla. Vamos a, miren cómo está la raíz. Vamos a trasplantarla. A rebajarla un poco, y con esta misma tierra, se le echamos, ¿ves? Yo la aplasto así para que quepa en la macetica. Le hago esto. Porque la macetica es más fina debajo que la maceta en la que ella venía. ¿Ven? Le hago la formita de la macetica que yo le voy a poner. Mírenla aquí. Vamos a sembrarla. Miren qué bella. Y le echamos esta tierrita por los lados. ¿Ven? Miren qué bonita. Me encanta. Y allí yo les voy a mostrar después el portal para que vean qué lindo está, porque les puse las begonias que yo les había enseñado el otro día. Yo se las puse, miren, vea, aproveché toda la tierrita, la tierra. Vamos a botar esto aquí para mostrárselo. Y vamos a echarle, a limpiar la macetica, espérense un momentico, y a echarle las piedritas. Vamos a echarle primero las piedrecitas. Vamos a echarse. Yo lavo las piedras antes de echarlas porque ellas tienen un polvillo que a mí no me gusta trabajar con eso. Y me parece que no es bueno para las plantas, no sé. Entonces yo lo que hago es que las lavo primero, ¿ven? Las voy sacando del saquito de ellas y las lavo en una cazuelita que tenga huequitos para poderla, para que se pueda escurrir, ¿no? Para que se puedan limpiar. Sacarle el agüita y ponerla limpiecita en la maceta. Vamos a echarse la por acá. Esto ayuda increíblemente a que los mosquitos no hagan cría ahí, a que se vean bonitos y a que mantengan la humedad. A mí me gusta mucho. A mí no me gusta echarle las piedras abajo. A mí me gusta echarse la arriba. Me parece que abajo tranca un poco la filtración de, no sé, mantiene un poco bastante húmedo y se pueden hasta pudrir las matas. Pero, bueno, cada uno tiene su técnica, ¿ven? Yo no, yo no le echo nada de abajo. El huequito solo para que ella drene bien y esté saludable. Entonces, bueno, vamos a mostrarlo aquí. Vamos a devolver estas piedritas para allí. ¿Ven? Y vamos a limpiar la macetita. Muy importante porque si se ve la maceta sucia, se ve fea, no me gusta. ¿Ven? Que quede bien limpiecita. Así. Miren ahora desde aquí, para que vean cómo quedó. Miren qué linda. ¿Vieron? Miren qué belleza. Bueno, después les voy a mostrar el portal para que vean cómo me quedó esto allá. Bueno, bye. Cuídense que de los buenos quedamos bien poquitos. Bye, bye, bye.